Son 109, 109 los fideicomisos que pretenden desaparecer. ¿Cuál es la relevancia de esta información? Porque incluso tiene repercusiones para aguas calientes. Uno de los fideicomisos que va a desaparecer y que afecta directamente al Estado es el fideicomiso del Fondo Minero. Se habla de la desaparición, por ejemplo, de fideicomisos tan importantes como el Fonden, este fondo que proporciona apoyo, proporciona ayuda a la población que está en declaratoria de emergencia por parte de algún fenómeno natural. Entiéndase por lluvias, por inundaciones, por temblores. El Fonden lo quieren desaparecer. Otro fondo también que tiene una repercusión importante o va a tener una repercusión importante en el país sería el Fidecine. Este Fondo de Apoyo al Cine Nacional, imagínese. O sea, cuando pareciera que la industria del cine en México está comenzando a moverse, llegan y lo quieren cortar justamente de tajo. Pero hay otro que les decía yo, que es el fideicomiso minero, que ese tiene una repercusión directa en aguas calientes. Real de asientos y tepesalazón, usted sabe, por tradición, los municipios en donde la actividad minera es importante. De aprobarse la desaparición de estos fideicomisos, estos dos municipios estarían dejando de recibir algo así como 7.5 millones de pesos al año. Usted dirá, bueno, pues son 7 millones. 7 millones sí, pero para un municipio como Tepesalá y un municipio como Asientos, 7 millones es una buena cantidad de dinero, créamelo. Evidentemente los alcaldes van a resentir el no recibir este tipo de apoyo. Son daños importantes a la economía del país, son daños importantes a la economía de nuestro Estado.